Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre imágenes. Hola. Ya sé. Vean, en este edad de hoy tenemos una sorpresa. Bienvenidos. Sorpresa, sorpresa. Un micrófono acá. Bienvenido. También yo, perdón, nuevamente. Los maraqueros andamos distraídos. Buenas tardes a todo nuestro público. Bienvenidos a Diálogos entre Iguanas. Y un iguano. Y el iguano. El iguano. Pues muy contentos exactamente. Tenemos a Gil por aquí de visita como invitado conductor. Más conocido como... El Cache. Muy bien, muy a gusto, muy contento. Lo trajimos para que levante el rating. Porque su programa es el que más visualizaciones tiene en YouTube. Acuérdese que vamos por 10 millones de seguidores. Exacto. Ya vamos como en 8 millones y 443 mil. Vamos por 10K. Y por eso lo invitamos. Además de que es un tema muy interesante, divertido, polémico tal vez. Pero nosotros estamos en la misma generación. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero en un ratito más, mientras nos presentamos, mi compañera. Hola, camarada. Soy Fabiola Lada. Y ya sabes, no te confundas. Amo la paz, pero no temo hacer la guerra. Aguas, aguas. Órale, órale. Nuestro invitado aquí. Mereza que sin palabras. Ay, jamás, nunca, corazón. Jamás, nunca. Yo soy Silberto Chua, El Cache. Y ya. Y ya. Aquí estoy. Yo soy Elena Guinaga, con el gusto de saludarlo y de que nos reciba en sus casas aquí en Celaya y en toda la República Mexicana. Gracias, compañeros. Yo, Mona Mezquita, sí en mis redes sociales, ya sabe. Y también en el programa síganos en YouTube, en Instagram, en TikTok y, por supuesto, en Espresateve. Pues, ¿cómo te va a estar así? Bueno, ¿interesante o no interesante? ¿Polémico o no polémico? Yo creo que está muy visto, muy manoseado, pero no deja de ser polémico, no deja de tener actualidad porque eso se va dando con el tiempo, o sea, es un proceso. Y cada proceso, pues, trae cosas, costumbres, ideas diferentes y siempre va a ser un tema en la mesa. Ahí vamos a tener. Un tema de mesa. Porque cada quien difiende su vida. No, y luego ya de repente empezamos a hablar y nos dicen, ay, tú eres de la década de... Ya no puedes hacer un poco de historia, ya no puedes hacer un poco de historia, de remembranza, porque luego te sacan las cuentas. Sí. Luego, luego sacan cuentas. Esos memes de, si conoces este juguete o si conoces este dulce, perdón, mini, pero... Oye, el que sacaron de... Si tu correo todavía termina en Hotmail, este, tienes que ir con el traumatólogo. Ay, no, gracias, sí. Jale, para pronto hice la cita. Oye, el mío todavía tiene Hotmail. También yo. Y peor de que los que iniciamos en Hotmail poníamos el año, el año de nacimiento para crear tu correo. Entonces, mandas el correo y a todo el mundo sabe cuántos años tienes. Sí. Yo sí lo puse. Yo hice uno nuevo de Gmail y le puse ya, chica linda. Algo más moderno. Algo así, moderno, algo así. Bueno, yo esté combinadito. Estética y clara le puse. Oye, y también esa parte de estética es... Estética. Un concepto, bueno, una palabra que usan mucho los chicos en esta generación, que yo decía, ¿qué es que es? Pero yo no la encuentro tan bien definida. O sea, es muy minimalista el caso en vestir, en decorar o en que no lo sé. No, no es minimalista. Es como... Y es que no es una palabra latina como tal. Entonces, a nuestra traducción no le vamos a encontrar estético como tal. Pero es más como la parte global de cómo te ves, cómo combinas, cómo luces, cómo te proyectas. Es como un concepto global. Pero lo entiendo que es como un atuendo, o cómo combinas muy... Mi sobrina dice que puede ser medio vintage y medio monocromático también. No tiene como un estilo como tal vintage o actual o minimalista o punk o rockero. Por eso no la entiendo. Es como más bien como la combinación total. Lo que antes era outfit, ahora es estética. Bueno, vamos compartiendo. Vamos a usar un pantalón de cuadros verdes con blanco. Un pantalón de cuadros verdes con blanco. Y una blusa con bolitas verde con blanco. En nuestro tiempo las bolitas. No se usaba eso. No, no podían. Hoy sí, eso es estético. ¿Vamos a ir? ¿Qué les parece rapidísimo a la cápsula? ¿Sí? Perfecto. Para ir introduciéndonos al tema. Para entenderle más así. Para entenderle más a esto. Vamos a ver. Hace calor, señores. Hace calor en todo mi cuerpo. Aunque no lo sepamos, todos pertenecemos a una generación debidamente acotada e identificada. Seguramente nos suenen las generaciones del Baby Boom o los archi reconocidos millennials. Tan presentes hoy en día en los medios y en las conversaciones de la gente. Cada generación ha sido bautizada por los investigadores para estudiar su comportamiento. Sobre todo para tener información sobre un colectivo y sobre cómo éste interactúa o reacciona a los sucesos económicos, sociales o tecnológicos que suceden a su alrededor. Hemos regresado. Hemos regresado. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Así el tema. Digo, estaba yo platicando. Seguramente por la edad que tenemos ya, ni modo, estamos en cierta generación. ¿Ya ni modo? Oye, no, lo bueno es que seguimos vivas. Hay muchos más chicos que ya se nos pelaron. Y que nos vemos mejor que muchos de nuestra edad, la verdad. Y hay muchos de nuestra edad que decimos, no manches. Que lo corren sin aceite. Hay gente que sí está más tratando. Cuando corren las filas del colectivo decía, ¿en serio están en esta década? Ándale, en eso nos dimos mucho cuenta, afortunadamente o desafortunadamente, que vas como también es por zona, te encuentras a tus amigos o a conocidos y desconocidos que estás en la fila de tu rango de edad y dices, ah, caray, pues no me vio tan peor. Sí, te dan un levantón, ahí te dan un levantón. Sí, ahí dicen. Oigan, esa es la comida de tus compañeros de prepo. Ah, ándale. Eso me pasó. No, eso no eran mis compañeros. Perdón, me equivoqué de mesa. Eso digo, ay, esto es en la silva de ancianos. Y ya ves platicando, por ejemplo, a Fabiola y dices, ah, trae la botarga de Fabi, trae la botarga de Fabi, porque es otra persona, o sea, más bien. Físicamente. Pero se platica igual que Fabiola. Sí, 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 es chistosa. Oh, my God. Ajá, todo el cambio que notas. O también, para las que no tenemos, digo, si llegas y está en la vuelta de compañeras, que hablan los problemas con los hijos y el marido y no sé qué. Las que estamos solteras, hablamos de que sí el viaje, que sí, cosas distintas por la situación de vida y se hacen los grupos. Pero es muy interesante volver a ver a los compañeros de generación. No, sí, en la reunión que tuvimos de prepa, ¿qué faltaste? ¿Por cierto? Sí, siempre, siempre. Nunca hablamos de hijos ahí, ya están todos grandes, pues. Este, pero si era de, ¿te fijaste en fulanito? Y ese, ¿quién es? No sé, pero está bien, trabajadito, ya ven, oye, fulanita, no, si le hace falta como una cremita así. O también el que te gustaba en la secundaria o en la prepa y cuando regresas a verlo después dices. ¿En serio? ¿Qué transformación se dio? Esto me gustaba. Ay, qué gusto. Qué válvara. Sí pasa, tienen que cuidarse. En salud y digo, yo siempre les digo, no es solamente vanidad. Es salud y autoestima. Son las tres cosas, también tiene que ser uno vanidoso. Ah, bueno, por eso empezamos. Vanidoso y por tu vanidad es cuidar tu salud y tu... Amarte. Verte bien. Sentirte bien. Verte bien. Pero sí, a mí así toca. No hay que decir nombres, pero así pasa. Pues fíjense, desde ahí ya estamos hablando como, aunque seas la misma generación. Pero sí es cierto que ahora los temas, como bien dices, pues son distintos, ¿no? Y les voy a decir... Dependiendo de la situación. A ver a cuál generación pertenecemos. Y también usted, público, anótenos ahí en las redes sociales, en el muro de Facebook, en cuál está, porque van a descubrir en cuál estamos. Y se califica o se le pone un adjetivo a cada generación, dependiendo de sus características, circunstancias de vida, etcétera, etcétera. Pero la generación Z, que es de la que vamos a hablar, a la que le dicen o le apodan generación de cristal. O sea, aguas tan, tanto, ¿de qué época, qué época es esa? Ellos son los que nacieron desde 1991 al 2010. Ok. Yo creo que la producción, no sé si le toque que sea. Ah, mira, sí, ya tenemos ahí unos... Sí, sí. Del 94, sí. Tenemos algún... Porque ya tenemos unos treintones que ya se salieron de ese rango. Y luego la llaman generación... Digo, es la generación de cristal. Pero dicen que también es generación de cristal, porque rompen todos los cristal. Rompen los esquemas. Exacto. Ahí vamos a ver qué es el detalle de esta generación. Otra generación, la generación Y o la generación Y, que es del 81 al 93. ¿Es usted generación Y? Por un año. Por un año. Por un año casi. La siguiente es la generación X, que es del 69 al 80. Ok. Ahí estamos cayendo nosotros. Somos generaciones X. Somos super X, ¿ok? Somos super X. O triple X. O triple X. Pero X. Puede ser X. No, me gusta más triple X que X. Sí, sí. No somos cualquiera. O sea, X es como bye. Y la siguiente, anterior a la X, es la baby boom, que es del 49 al 68. Tome nota, cuál le toca. Y la Silent Generation o la generación de silencio, los niños de la posguerra, así le dicen, de 1930 a 1948, que pueden ser nuestros padres. Que fue durante la guerra y el término de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, entonces somos generación X, pero justamente la generación X es la que tienen los hijos de la generación Z o la generación de cristal. Y de eso es lo que vamos a platicar. Y justo, Víctor, ¿eh? Anda, ya te ando cambiando el nombre. Órale, Víctor. Víctor Gilberto Rufalo. Víctor Gilberto. Víctor Gilberto del Carmen. El Perpetuo Socorro. Amén. De la de la Perpetua. Víctor Gil, este, acaba de mencionar una de las características, o por qué le dicen generación de cristal, es por esa hipersensibilidad o muy emocionales esta generación. Pero emocionales en todo o emocionales para consigo. Ay. Porque hacia afuera son unos hijitos de la mañana, ¿eh? Que tienen unas causas que yo nunca hubiera defendido, por ejemplo. O hasta para el trabajo, ¿no? Llevan ese tema que uno dice, ay, como que hay que separarlo poquito, nada que ver. Pero en el trabajo también muestran esas características de, les estás diciendo, no, mira, sería mejor de esta manera. Y entonces, como que sí se sienten altamente ofendidos, como que creen que estás cuestionando sus conocimientos y no que estrictamente no es lo que estás requiriendo. Exacto. Aquí lo que entra también, como llamamos, en cada brecha o etapa generacional, es una que cambia la familia. La familia se ha ido modificando en toda la estructura, en su metodología, en su acercamiento, ha cambiado completamente con ellos. De nosotros a nuestra generación ya de cristal, son prácticamente dos generaciones de los que nos educaron a nosotros y los que estamos educando ahorita. Y luego, la parte educacional también se ha ido relajando, se ha ido cambiando. Ha ido cambiando los conceptos y aceptando nuevas ideas. Y luego tenemos la parte del trabajo. Creo que la parte laboral sí ha sido un poquito más complicada para ellos que para nosotros. Las oportunidades, el desarrollo, sí está un poquito ya más especializado en cada una de las áreas que ahorita estamos viendo. Sí, es verdad. Que requieran estudiar. Ajá, pero estas criaturitas crecen en un entorno de apapacho. Sí, exacto. Estamos, de verdad, sobreprotegemos a esta nueva, y lo digo porque soy mamá de un niño de cristal, sobre apapachamos. Ya lo tengo con varias cosas. Y siempre digo, es que a mí, o sea, esto no me lo daban, o esto no me lo hacían, o no me lo cumplían, y no por no tener la oportunidad o el recurso, simplemente porque no correspondía que me dieran lo que yo, por pedido, se me tenía que conceder, ¿no? Y no afectaba ningún derecho. De cero tolerancia a la frustración, por lo que comentas, ¿no? Que hasta es como que si estás jugando al juego de mesa, que ya no juegan ellos tantos juegos de mesa, sino más acá, todo electrónico y digital. Pero el tema de perder, por ejemplo, o de error, lo magnifica. Lo sufren, lo sufren mucho. Lo sufren, y entonces, pues están niños, y tú dices, ay, ya, mejor, pero ten, ten un dulce, ¿no? O bueno, sí, tú ganaste, tú ganaste. Pero también no llores, ya. Ajá, exacto. Pero no te das cuenta ya lo que está pasando, que en la vida adulta, en el trabajo, volvemos, por ejemplo, como otro ámbito, pues no les van a decir, ay, ya, ya, tú ganaste, o si lo hiciste bien, si lo hiciste bien, no llores, sino que le van a decir, oye, no, tienes que redireccionar, mira, lo que necesitamos es esto, o está bien lo que hiciste, pero quisiéramos que tuviera estas otras características, y entonces no saben qué hacer con eso, no saben qué hacer con lo que están sintiendo, de, es que me dijeron que así, no, no saben cómo manejar el sentimiento. Justo en lo que decía Fabiola, sí realmente son tan emocionales. ¿Fabi? ¿Fabi? Es que, así como estamos en un tema tan serio, me puse como muy propia. Muy, muy, ajá. Sí. Ya sabes que ando cambiando el nombre. Este, mencionó Fabi que si realmente son solamente emocionales para lo de ellos o con todo, pero una de sus características es que son emocionales tanto para lo bueno, como para lo malo. Y reactivos. O sea, manifiestan mucha alegría y mucha tristeza. Exacto, si están eufóricos, si están contentos, uh, el relajo acá, desmadre con todo, punchis, punchis. Pero si están tristes, es la frustración, la depresión y cuando les pasa algo malo, que podrías tomarlo como no tan bueno y que cuántas cosas no nos pasaron malas que tenemos que resolver, son más a reaccionar que a tomar una acción distinta de lo que hacen. Fíjense que estamos viendo, por ejemplo, que esta generación, además de que no le interesa tanto, también ha tenido mucho, mucho cambio laboral muy constante. Y es por eso también, ¿no? Como que entre que no se hallan y entre que no toleran, que haya una autoridad que les diga, es que sería mejor de esta manera o mira, sí, como que está muy elevada la propuesta y necesitamos que la adaptes de esta otra manera. Entonces, no aceptan esa retroalimentación y entonces, pum, mejor se cambian de trabajo. Exacto, dicen, no, no me gustó el jefe. Se les tienen algún problema con algún aparato de los que manejan y también ya desde ahí ya es como, ah, ¿no? Es como una explosión. No, no puedo, no es lo mío. Ajá, una explosión de no, no, así no y un cerrarse. Entonces, también, sí estamos viendo como mucho, mucho cambio en ellos porque no, les es difícil adaptarse. Le decía ahorita a Fabi. Gracias. Fabi, recuérdame. Gracias. Que la educación se tuvo que, ¿cómo le dijiste la palabra? Adecuar, se cambió los conceptos y se obtuvo apertura. Y que los maestros tuvieron que como aceptar esto. Ajá. Pero realmente los maestros no aceptaron, les fueron quitando poder y fuerza y. También, ¿eh? Y el maestro ya ahorita es el que los cuida nada más. Oye, les voy a contar algo. Voy a llorar, Fabiola. Sí, sí, sí. Que da clases. Porque ella es maestra. Pero sí, digo, estás en otro nivel. ¿Tú nos vas a contar? No sé si los alumnos que tú tienes son, no son de esa generación. No, son más chiquitos. Son más chiquitos. Sí, mis niños son así. Tienen 13, 14, 12, 11, 11. Pero les voy a platicar. Ustedes díganme qué opinan. Cuéntanos, cuéntanos. Por ahí, en una plática que tuve, bueno, no por ahí. Un día de estos. Por ahí abajo. Por allá en un lugar. Está platicando justamente con un docente y me decía que en esta parte en la que mencionamos que no te ponen atención, que se les suben las barbas a los profesores. Ya ustedes nos comentarán, si son docentes, qué experiencia tienen con esta generación, que son los que están ahorita en universidad, más o menos. Entonces, decían, no, es que hay que adaptarnos a ellos. Ellos lo dan al revés. Cuando uno va a la escuela, pues tú vas a escuela a aprender a obedecer, a respetar la autoridad y estar sabierto para aprender, ¿no? A adquirir conocimiento. Digamos, a respetar ciertas normas porque pues vivimos en una sociedad, ¿no? Y en una sociedad no vas a hacer lo que se te pegue a la gana, ¿no? Hay reglas. Y él dice, no, nos estamos adaptando a su forma de ser porque ellos al tener la tecnología, el celular, la tablet, la computadora, dice que él se desesperaba al principio cuando estaba dando clases y todos en el celular. Sé que hay escuelas que tienen prohibido el celular en clase, pero en donde él da clases sí lo tienen permitido, pero no te están haciendo caso. Y dice que ellos tienen la capacidad de hacer dos cosas a la vez que sí te ponen atención aunque estén en el teléfono. Yo pienso que no, pero ¿qué opinan ustedes? O sea, sí sé que son multitac. Tiene que ser también la parte generacional, son multitac. Pero, este, primero es que en la escuela sí los maestros nos adaptamos a los alumnos. Yo al dar secundaria, pues mi brecha prácticamente, eso es de la época casi de sus abuelitas, ¿no? Pero cuando entro y digo, ay, no me entiendes, me va a tocar fulanito, fulanita, que son así como muy inquietos, no malos niños, son inquietos solamente. Pero cuando entro siempre me repito a mí misma, Fabiola, aquí tú eres la adulta, Fabiola. No me voy a poner a que un niño o un menor o un adolescente, no adolescente de que adolesca, sino un niño o una niña, este, me entienda a mí, porque es complicadísimo. Él y ella no han vivido mi experiencia. Entonces, soy yo la madura, la adulto, y cuando entro al aula debo entender. Y a veces sí viajo mucho al pasado, en verdad. Porque digo, cuando yo estaba en esa, entonces hay cosas que digo, hoy lo hacen porque es permisible ahora. Sus papás lo permiten, las autoridades lo permiten, y aunque choque conmigo, yo ya no puedo luchar tampoco contra toda una generación. Y nos vamos adaptando y nos vamos adecuando desde los aprendizajes, desde la educación, y la cuestión es que a veces ven al maestro con menos autoridad de que nosotros lo veíamos. Exacto. Mi mamá me decía, yo prefiero que repruebes a que seas grosera con un maestro. Hoy es al revés. Sí, hoy. Puedes ser grosera con el maestro y aparte que te pase. Fíjate que de las amiguitas que tenemos que son maestras. Ah, pero se raba, ¿cómo es, cómo quiero yo que me vean como una autoridad siendo maestras y luego en su casa sus mismos papás no los ven como autoridad? Exacto. O sea, trae otro chip. Yo qué espero. El chip está programado de otra manera y también es lo que les han dicho los papás. Retomando las anecdotazos de las amigas que tenemos que son maestras, es el tema de que ahora pueden hacer un, los alumnos pueden hacerle un reporte al maestro. Es que me trató mal, es que no había internet en la clase y lo necesitábamos. Entonces tú dices, órale, o sea, está muy volteado. Entonces el maestro también ya ha estado como muy cuidando las cosas que, o sea, obviamente ya no hay de reglazos ni de esas cosas que también eran del extremo. No, no vamos a irnos al extremo, claro, no. Pero, pero. Pero uno que otro no harían daño. Una llamada de atención. Uno que otro no harían daño, sí. Porque ahí no se notaba nada, era broma. Pero sabes, a qué me hace, vamos a la pausa y regresando, les voy a dejar a que piensen lo siguiente. ¿Quiénes educaron a esa generación de cristal? Exactamente. Ese es el rol. Ahí volvemos. Tómala. ¿Qué tal? Ahí la tarea que dejamos. O que nos dejaron, porque aunque no somos mamás, tenemos sobrinos, tenemos familiares de esa generación. Te involucras. Y todo tu entorno afecta o aprende el chico de lo que ve en su casa, ¿no? Sí. Entonces, ese sería como el primer, como el primer punto a preocuparnos, porque nos implica. A veces pienso, yo pienso. Este que. Dejan ahorita los chips de, los papás traen un chip, los chiquillos otro diferente, los maestros traen otro. Entonces, no puedo, o sea, no hay manera de que pone todo. Coincida, no haya un balance. Por acá, otro, por acá, otro, por acá. No hacen match. Y no hay, ajá, no hacen match. Y, 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 y te quedas así como, pero, ¿qué va a pasar con esto? Sí. Sí, porque al final de cuentas, es la generación que cuando nosotros estemos más grandes, ellos van a tener el poder del mundo. Yo lo que les digo es, líbrame Dios, líbrame, bueno, los regaño, pues, no siempre, pero cuando los regaño les digo, líbrame Dios de que sean médicos y tengan que entenderme ustedes. ¿Sabes? O la memora antes. Sí. Porque el conocimiento ya también se lo están reduciendo. Ya no, antes decíamos, dale más y aprende más. Ahora, dale poquito para que lo entiendan. Bueno, pues, hay que darle eso ahora. Resumido. Resumido, súper cortito. Ajá. Información. Aprendía raíz cuadrada que no ocupabas nunca, pero, pero. Pero tenías que aprenderle. Sí, te hacía mover el cerebro, ¿no? Al final de cuentas, pensaba. Sí, no es que ocupas la ecuación, sino el que ejercites tu cerebro para resolver ese tipo de problemas matemáticos, lógico, el que le llaman a lógico, matemático y de comprensión. Ajá. Ahora la lectura, porque, por ejemplo, ellos tienen mucho más información que nosotros, o tienen acceso a más información que nosotros, pero no leen. O sea, ni los tres renglones es así de, pero es que a qué hora es, pero es que qué día es. Y tú dices, pues, si le leen la imagen de arriba, este, ahí, ahí dice perfecto, pero no lo leen. Incluso se ha, bueno, así no se ha volteado. Es muy, lo más común en las redes sociales, que a veces te dicen, mejor pon imágenes, porque la gente solo está viendo y su movimiento al estar en las redes sociales solo es esto. Skip. Ajá. Salta, 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 si brincas la imagen y no leen. Y hay de los de nuestra generación, algunos posts que te ponen con cierto texto y el joven dice, está muy largo, no lo leo, y se brinca. O extenderle esto de juventud porque tampoco lo hago. Sí, yo tampoco. Y hay algunos. Yo tampoco. Además, como ya sé que va a ser eso, que van a salir con eso, digo, ok, ya lo vi una vez. Ya cuando hice leer más, Nel. Sí. Pero es que digo, eso es porque son redes sociales y nos estamos acostumbrando a eso. Exactamente, porque es el medio. Eso es rápido, pero a lo que voy es, por ejemplo, en WhatsApp, que es una forma de comunicarte, porque a veces ya no se comunican persona a persona, les escribes, tienen que ser textos cortos, por eso están los emojis, por eso están las imágenes o los GIF, porque solo quieren ver y lo poco que sean los memes son cortos. Pero si ya le das un texto de que, oye, te encargo de que vayas a hacer esto y es algo más largo, le dan la revisada y te dicen, sí, sí, ejemplo, que le hayas encargado que arreglar el cuarto y antes de irse apagar a la lavadora, invento, ¿no? Y le dice, oye, llega, si apagas la lavadora, no, no me dijiste, te lo puse en el mensaje. Ah, sí, no lo leyó. No, solo vio de que terminó la tarea, pero no lo leen completo o leen lo que más les interesa o dicen, ah, me está encargando la lavadora y ya no leen lo demás y al final decía, y apagas la lavadora. Me ha pasado a mí con temas de trabajo, así en el pasado y todo, que lo pones en el texto y entonces te entregan una cosa diferente. Entonces yo misma digo, se me olvidaría ponérselo y revisó y entonces me doy cuenta de que no, que sí se lo pongo, entonces le pongo el señalamiento así y exacto, más bien no lo leyeron. Ajá, o hace poquito puse un, me gusta lo de las uñas postizas y encontré unas, un diseño de uñas que me gustaron mucho y puse, me encantaron, este será mi próximo diseño o mi próxima decoración. Ajá. Y los que me pusieron este. Comentarios. Comentarios, decían, se te ven padrísimas, son muy tu estilo, no sé qué yo. No me las he puesto, no son mis manos, es el próximo, pero ¿qué pasa? No leemos y nos estamos acostumbrados. Ajá. Sí. Es que justamente las redes son eso, ¿no? La inmediatez y el rápido. Yo como si soy de la época, yo todavía soy de libreta. Soy de anotar y de escribir. Ahí tiene el apunte la señora. Todo, yo escribo todo, anoto todo, esta es mi vida. O sea, si se pierde, sabe quién soy, de quién es y todo. Que te hagan un libro y te pasen las regalías, diles. La pedagogía dice que cuando lees y escribes, memorizas y comprendes un 80%. Si nada más lees, retendrás entre el 20 y el 40, si eres muy buena. Claro. Pero cuando lees y escribes, es un 80. Y los jóvenes hoy dicen, sí, dime, yo me lo grabo. No es cierto. Tienes que leerlo a conciencia y tienes que escribir para poder desarrollar ese proceso de aprendizaje. Y los jóvenes hoy dicen, ay, mientras más cortito. No le toman la foto al pizarrón. Hagamos una sesión y el resto son tres palabras. Y yo, qué padre que con tres palabras tú puedas conceptualizar toda la información. Pero cuando tú verificas el aprendizaje, no está. No, o cuando quieren escribir y el párrafo no tiene ningún sentido. Entonces también de repente, ahora nos pusieron igual, como, bueno, es algo que ya estaba hecho. De esas encuestas que haces, pero desde tu celular, que se conectan todos, el Hangok. Y estábamos todos así. Pero a mí me costaba trabajo porque la redacción de las preguntas yo decía, ¿eh? O sea, no tenía ninguna lógica, ¿no? Entonces, más allá de que no alcanzabas a leer, claro que lo lees hecho la garra. Está uno hasta acostumbrado a los subtítulos de inglés cuando ibas hace muchos años al cine y que te lo levantabas rápido, sin problema. Pero el rollo era entender la frase. Porque la frase estaba escrita con las patas, o sea, cero sintaxis. O sea, cero respeto del plural y del número, etc. Entonces, más que el tiempo, era el, no lo entendí, porque está mal redactado. ¿Qué está preguntando realmente, no? Y desde ahí hay un bloqueo. Y más que, ahorita estamos con el desahogo, ya saben, aquí en el Chal con las iguanas, es para sacar las ideas y la información. Pero es un tema en el que hagamos conciencia o pensemos, si nosotros somos los que estamos formando a esta generación. Salió, salió, salió. Perdón, ya se va a hacer un segundo más seguido. Se están acordando de ti. La preocupación será que nosotros, adultos, que estamos educando y formando a esta generación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué volver a retomar? ¿Qué funciona? ¿Qué es importante para que la generación cambie? Porque, obviamente, vamos a atender a estos chicos de esta edad, que no es que todos sean carrito de tlaque paque. No es que sean malos. Hay los que no. Sí, porque tampoco se trata de que los queremos cambiar, sino que queremos encontrar como el punto medio para podernos comunicar con esas generaciones. Lo que decíamos, sí adentrarnos a lo mejor nosotros un poco en su lenguaje, desde el momento en que te escriben los whatsapps. La otra vez les decía yo que me ponía una compañera LGG con G de gato, y yo decía, no te entiendo, y ella estaba haciéndome el jeje como de risa con J. Como la de risa con G de gato. Exacto. Es que lo que tú no estás en cuenta es que están dos. Ahora, también lo que preguntaste, Moni, ¿quién educó a esta generación? Pues lo educamos nosotros. Nuestra generación educó a esa generación de cristal. Pero también fue en la dinámica familiar. Mi mamá trabajaba, pero el negocio siempre estuvo en casa. Mi mamá estaba pendiente de la casa, del negocio, de los escuincles. No salía, no nos dejó nunca. Y nos llevaba ahí al negocio, y nos sentaba a hacer la tarea, y ahí se llevaba sus cosas y preparaba la comida, subía, ponía la comida, regresaba. Pero siempre estuvo, tuve una mamá presente en todo momento, cosa que mi hijo no tuvo. O sea, mi hijo sí tuvo ausencia de mamá y papá, porque los dos teníamos, no era opción. Teníamos que salir a trabajar, y mi hijo estaba solo de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Llegaba, lo dormíamos, y el día siguiente era su rutina. Él creció solo. ¿Qué hacíamos los papás ante esa como culpabilidad? Complacer. Sí, también. Éramos complacientes porque teníamos un hueco, y teníamos un remordimiento con ellos, y era de, ¿qué quieres? A la consola del Wii, vamos por la consola. Intentar compensar. Compensábamos el tiempo que los dejamos solos con cosas que les podíamos dar de manera material. Y hoy lo veo igual con muchos, no todos, obvio, pero muchos de mis, yo les digo mis niños, mis alumnos hermosos, es que igual la mamá y el papá tienen que salir a trabajar. Tienen que buscar, y de repente salen de la escuela a las 3 de la tarde, y los meten a basquetbol, y los meten a pintura, y los niños ven a sus papás hasta las 9, 10 de la noche. Y aunado a lo que decías hace rato, de que la composición de la familia ya es diferente. Ya es diferente. También hay hasta un meme, ¿no? Que dice, antes cuando tenías una relación formal, le presentabas a tus papás. Ahora cuando tienes una relación formal, le presentas a tus hijos, ¿no? Porque si es cierto, también ha sido como... Ese sí fue un brincote, ¿no? Ese sí fue un brincote, pues. Como otra dinámica, en la que las familias, como dices, ya no se componen como antes, ya también hay esta etapa de rompimiento en los que ellos ya están acostumbrados a que, pues un rato conviven con la mamá, otro rato conviven con el papá, y es hasta distinto. Incluso en su adolescencia, yo, bueno, he sabido de casos de amigos que tienen hijos adolescentes, y que ya tampoco no sé quién, y luego con el papá, por ejemplo, por el tema de que es el espacio que ellos usan para sus amigos, ¿no? Entonces dicen, ¡ay, sí, pero sí quiero ver a mi papá, pero pues este es el día en que me voy al cine, a jugar con mis cuates! Y luego prefiere más a los amigos o a las amigas, a los compañeros de trabajo, de escuela, porque sí, su familia se vuelve en ellos. Pasan ocho horas en un aula, pasan ocho horas ya en un lugar de trabajo. Entonces ya la familia, ya no hay ese vínculo o ese apego con las relaciones familiares, porque no se vieron ya de manera natural, tradicional, como nosotros. A veces los papás de los amigos son los que consienten, los que apapachan al hijo porque el papá no está. Y también algo que decías tú de que los papás compran todo a los hijos, también es esta parte de, ¡ay, como yo no tuve una lab! Pues que mi hija sí la tenga. Como yo no tuve... ¡Claro, claro! En el año, bueno... ¡Suéltala, suéltala! Cuando era chiquito, no se festejaba el día del niño, o sea, era en la escuela y a lo mejor te daban dulces, y bueno, en mi escuela si era, te daban dulces... Ah, sí, en la escuela nada más lo hacías ahí en la calle, ¿no? Nada de regalos y de... O que te lleven a algún lado. En la sala tan grande de un festival para los niños. Sí, ya eres como parte nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora hay que festejarlo. O las graduaciones, ¿no? Ahora es graduación del kinder y van a salir con el vestido así y van a bailar el bass. Con la toga y birrete. Ajá, y dices, perdón. Toda hay birrete en graduaciones de kinder, ¿cierto? Una cosa muy distinta en ese aplauso, ¿no? Sí, yo nada más fui un año al kinder. Sí, ahora ya se obliga a todo el kinder. Lo vemos y nos da risa, pero a veces hasta es la grabación del kinder y va uno al evento. Al mitote. Antes terminaba, que se terminó el kinder, pues ya ya terminó y ahora la que sigue. No había realmente un evento de relevancia. Cuando muchos te compraban un día o buenas tardes. No le importaba a las demás familias que hubiera acabado el kinder, era la mamá y el papá, y pues ya acabó el kinder, lo que sigue. O la mamá o el papá, tengo que ir a la escuela porque le van a dar su documento que termino. Y nada más van, regresa y ahí está el papel. O ya somos más efusivos. Algo que me llamó mucho la atención sobre la generación y que en algún momento he criticado. Todo este concepto es porque me gustaría que fuera diferente, pero depende de nosotros en el ejemplo que damos y en esa formación contribuir a que se transforme. Pero algo que yo digo, ¿cómo puede ser? Que es muy fácil ellos decir, te amo. Es muy fácil decir, obviamente, como seres humanos debemos respetarnos, querernos. Pero en relación de pareja, yo lo veía con adolescentes que le dicen, te amo. Y mandan el emoji con carita, con ojos de corazón o el corazón. Y dije, qué bueno que como seres humanos estuviéramos transformando eso de amar a todo mundo. Pero no es como tan fácil de decirlo. Me caes bien. Ajá, a lo mejor solo eso me caes bien. El me cae bien y te mandan un corazón. No sea ñoño. Mientras estés en mi grupo, en mi grado, te voy a decir te amo. Pero si me haces algo, vaya, no eres mi amigo. Entonces son muy extremos en las emociones. Y también en lugar de decir un te quiero, es una carita. En lugar de que, ah, bueno, nos vemos. Todo es un emoji, puedas sustituir a un sentimiento real que no esté realmente en conciencia. Que sientas eso por la otra persona. Sino como que es muy fácil, pues le mando y ya. Cree que lo quiero, cree que lo amo, pero no. Y igual es el te odio. O sea, se enojan con los papás y te odio. Es tan fácil la palabra. Es el primer papá del mundo. La primer mamá del mundo. Y para uno es como que, ¿cómo yo en mi vida voy a envergar un sentimiento tan negativo? Pero para ellos es como, estoy enojada contigo. Ya, se acabó. Pero se lo dicen al papá y a uno lo acaban. Lo acaban, le dan su puñal. Tanto que estás esmerándote para darle, proveerle y amarle. Y tómala, te saca con esas palabras y dices, ¿por qué? ¿Qué hice tan malo como para que me digas esas palabras? Pues justamente lo hicimos. O sea, finalmente sí lo hicimos. O sea, finalmente sí es producto de nosotros. Exacto. Y nos quejamos, claro, pero es producto de nosotros. Es como una niña de 14, 15 años. Es que quiere, perdóname señorita, pero si es, quiero el iPhone 15. Y como para qué jodido te sirve el maldito iPhone. Sí. Te sirve más un molcajete que el iPhone. Para que sepa hacer la salsa. Y no le van a comprar el molcajete, ¿verdad? Le van a comprar el iPhone. Exacto. Entonces el día que no le compran lo que ella quiere, es obvio que tiene una frustración. Sí, se alteran. Porque está acostumbrada a tener lo que le da su regalada a la gana. Además es una presión impresionante, ¿no? Para los papás de... Exacto, que si el amiguito tiene... Tienen que comprar el iPhone, ajá. O sea, tienen que comprar un iPhone 15. Cuando a lo mejor ahorita, pues no, hay otras prioridades dentro de la familia. Sí, que no es necesario. Y hay papás que tienen más de un hijo, ¿no? Entonces también es como más chancos. Está más complicado. Sí, si le compro el iPhone a uno, tengo que dar al otro. Esos chiquillos tienen este... No saben el valor del dinero. No saben cuánto cuesta una hora de trabajo. No saben en cuánto tiempo puedes este... Generar esa cantidad. Generar esa cantidad, sí. En cuánto tiempo la puedes este... Sí, se acabaron a lo mejor la quincena, ¿no? Sí, incluso, digo, es fuerte, pero un iPhone puede costar el sueldo de... Dos meses de una persona. Y a veces los papás tratan de sacarlo incluso en abonos porque el hijo exige ese. También las circunstancias sociales afectan mucho y nosotros permitimos que les afecte al chavo que emocionalmente se sienta afectado porque él, el amigo tiene y él no tiene. Porque el amigo viaja y él no viaja. Y antes, digo, ya vimos y nos estamos responsabilizando como adultos de haber formado una generación así. Sí, nosotros los formamos. Y el objetivo es qué vamos a hacer, ¿no? Porque los que lo van a sufrir son ellos. Y si ellos nos preocupan, ¿qué podríamos hacer para que ellos vayan transformando? Pero estábamos en primaria, yo estuve en primaria en escuelas federales. Incluso aunque fueran escuelas particulares, tenía la compañerita que a lo mejor se fue a Disneylandia de vacaciones o de cumpleaños la llevaron a la playa y tú no ibas. Y sin embargo dices, ¡ay, qué padre se fue a la playa! Y te enseñaba sus fotografías impresas, por supuesto, somos de esa temporada. No sacaban el teléfono para enseñarlas. Y te emocionabas y te mostraba y viajabas o conociendo el lugar por lo que tu compañera te compartía. Pero no tenías envidia en ese sentido. Incluso el mismo bullying se genera hoy con un señalamiento, un coraje tan fuerte hacia la persona que antes era nada más al compañero que le dan zapes. A mí me decían que tenía ojos de moco por ser ojos de verde, o rana o sapo porque tengo los ojos grandes. Pero nada, los juzgabas de locos o les devolvías el apodo. Y ahí quedaba. Y hoy no, es muy intenso la agresión, el señalamiento al compañero por el coraje que se sienta, las razones que sean. Nos vamos a ir a otra pausa rapidísima, pero seguimos aquí a través de Expreso TV. Están caldeados los ánimos. Esta hermana. Pero sí los queremos. Estamos intensos, desahogada. Pues sí. Ya lo dije, ya lo dije. Sí es cierto, también cambió el tema de lo del bullying. Oye, no pegarle a los hijos, sí, pégales. Obvio, no lo maltraten, no lo lastimen, no los maten. No lo saben. Pero una realidad bien dada en los glúteos, la verdad les resuelve muchas horas de psicólogo. ¿Verdad? O por lo menos el tema de poner límites. Te alineaban los chacras. Poner límites, decir, pues hoy no, no se puede. A mí les ponía límites con los ojos. No, no, o sea, no. Y con la mirada me sentaba, me cuadraba y se me alineaba todo el universo. Ahora el chiquillo hace berrinche, se azota y tú, ahorita se le pasa, se le pasa. Préstame los cinco minutos. Y me pasó un día con mi hijo en la calle. Hizo un berrinche porque no le compré algo, pero berrinche. Agarré, le di delante de toda la gente. Pero tres buenas en las pompas y yo así llora. Ahora sí me lloras. Se le pasó. Hiperventiló al principio, pero después se tranquilizó. Se relajó y me sigue amando y me sigue queriendo y sigue viviendo en mi casa bajo mis reglas. Bueno, ya no tantas mis reglas, pero sigue viviendo ahí. Bueno, de ahí son lo que menciona Mayita, los límites. Y bueno, va en conjunto, decía Gilberto. Tratamos de darles y compensar. Ahora Gilberto, te digo que estoy muy seca. Ahora viene muy seca, viene muy seca. Me cambió el nombre. Fabi y Gache. Gilito, Gilito. Mayita. Y yo, Moni. Ya, me cambio chip para ser toda linda. Estaba como muy propia, muy intensa en el tema. Sentiste como un becate como de cristal. Sí, te sentiste identificado. Dijiste, ya sé lo que sientes. Me atrevo a decirlo porque no son de la generación de cristal, no se van a sentir. Ya digo que traemos algo de juventud ahí. Se nos pega. Pero bueno, la propuesta sería que sugerimos nosotros como generación X, recomendaciones a la generación de cristal. A los papás ya no, porque estamos conscientes, los que son papás, que nosotros forjamos eso. Pero, ¿qué podríamos sugerir a ellos? Porque ellos son los que van a batallar, como decían, cambiar y cambiar de trabajo. Pero tampoco nunca es tarde para tratar de cambiar y mordiar. Digo, uno sigue adaptándose. Ahora esa generación, yo creo que podemos hacer un esfuerzo mayor por sí recuperar. Yo me acuerdo mucho que mi papá siempre decía, porque yo siempre quería hacer la mayor, la única mujer, tengo tres hermanos más chicos, como que exigía un poquito más, ¿no? Entonces mi papá siempre decía a los hijos, y es que tienes la posibilidad de darme lo que estoy pidiendo. O sea, no es que no tengamos, estás en la posibilidad, ¿por qué no? Y mi papá siempre decía, a los hijos se les educa con tantito frío y con tantita hambre. ¡Órale! Y sabes que también, sobre todo, es verlos, no porque trates de cambiar a los chicos o a las chicas. Y exigir, exigir siempre hasta que truenen. Sino que también es porque hay que darles herramientas, hay que darles herramientas para que ellos sepan, o sea, que no les hagas así. Pero las herramientas son emocionales, porque una verdad es que si yo le veo a la juventud, es que tienen esa habilidad práctica de que les das el teléfono y no eran como nosotros que sacábamos el manual y nos lo aventábamos en chino. Ellos empiezan a aplicar y más chiquitos ya ni le sacan nada más de chucho y ya saben cómo funciona. Esa es la parte que su adaptación y nata ya la tecnología, lo que se va viniendo, es nata. O sea, no están sufriendo lo que es el cambio. Eso sí nos está costando más trabajo a nosotros. En el trabajo son buenos porque también son muy operativos y se adaptan a los cambios, que eso es lo que nosotros no teníamos, eran más costumbristas. Eso sí le veo a ellos, que el cambio no les cuesta tanto trabajo, siempre y cuando les quiten lo que ellos quieren tener. O que es de ellos, yo creo que es aparte. Otra cosa que también les reconozco es que levantan la boya y exigen sus derechos. Cuando nosotros éramos más retraídos, más callados, un poco más sumisos, y ellos no, ellos manifiestan y exigen ya sus derechos de manera natural. Podría haber un equilibrio, porque eso me gusta, que tengamos nuestro propio derecho individual de expresar lo que pensamos. No es reclamo, no es crítica, lo que expresa el joven, sino el derecho que tiene de decir lo que piensa. Antes era no, es la autoridad, no, no hables. Se tiene que callar porque la autoridad no. Y no cuestiones, y no sé qué tanto. Y el adulto está en la apertura de escucharlo y negociar. Como dicen, que tampoco se sienta que ya se va a morir y entra en depresión porque no le salió bien. A mí me hubiera gustado preguntarle a mi papá o a mi mamá alguna vez, o sea, cómo sus papás veían los cambios. Porque yo veo esta generación y digo, va al caos. Buen punto. Es el caos. Pero a lo mejor también ellos lo vieron así. Sí. Aquí ellos eran que nosotros éramos soltados. Como vivían en el rock, ¿no? Sí, ellos vieron en el rock. Esa música, qué onda. ¿Cómo se les ocurre? Bueno, a nuestros papás sí les tocó la época de los 60, de su juventud, cuando toda la revolución hippie, y cuando todo era libertinaje sexual, emocional, psicotrópico y de todo. O se está repitiendo esta situación. Ellos vivieron la parte del desverdadlo, que es una maldita minifalda. O sea, no era faldita corta, era una bonita minifalda. Ellos fueron más rebeldes. Si vemos la parte generacional, ellos fueron más rebeldes. Se manifestaban y protestaban contra la guerra, contra el racismo, contra la opresión, temas más sociales que personales. Quizá ahorita ya lo vemos en derechos individuales, pero una generación revolucionaria de los 45, 48, creo yo que fue más. Nosotros, que nos dicen ochenteros, fuimos más de, ya con más permisidad, ya con más derechos, pero fuimos más como sanos fiesteros. Y éramos matadillos, éramos... Cumplidones. Éramos obedientes. Cumplidones. Y decíamos, bueno, sin la generación perfecta, ¿qué les puedo decir? La X, así es que podemos decir. Ojalá volviéramos a nacer. No se sientan, no es contra nadie. Pero la generación X es triple X. Triple X. Bueno, ¿qué podríamos, este... Yo qué recomendaría, de mi parte, trabajar tanto en nuestra generación... Claro. ...como para compartir a la otra generación, entender, y el desarrollo humano. Límites, que mencionó Mayita, comunicación, entendiendo que también nosotros fuimos rebeldes para ellos, apertura para escucharlos... Apertura para escucharlos, para entenderlos. Y un desarrollo humano de ambas partes para llegar a un punto medio. Principalmente por el beneficio de ellos. ¿En qué se van a encontrar? En el trabajo, en las relaciones humanas, en las relaciones de pareja. Porque hoy piensan, no se quieren casar, no quieren tener hijos. Cuando alguien dice, no, cuando Dios sea grande... No quieren tener un trabajo por 10 años, no quieren comprar una casa, o comprar un auto. No se quieren salir de su casa. Y tú dices, ¿es en serio? Sí, pero es que no tiene menos apego también a lo material y a lo emocional. A nosotros lo vemos como seguridad, y ellos no. Sí. Aunque también es contrastante que dices, no les importa tanto lo material, pero sí quieren el iPhone, pero sí te piden el carro. Pero lo material como parte del lucimiento. Ellos como que tienen que ganarse el respeto por un lucimiento, a veces más que por la posesión misma del objeto. Ok. O sea, como ellos lucen con el compañero por tenerlo. Antes, en nuestra época, había, ¿qué te gustan? Tres, cuatro cosas de marca, que de verdad eran de marca. Zapatos chabelo o no sé qué. Y ahora, ¿cuántos zapatos de marca hay? Porque ahora la marca es importante. Sí. No es el zapato, no es cumplir la necesidad. Es cualquier pantalón, mezclilla. No es que te compres una casa, sino ¿dónde te compras la casa? Sí, eso es lo malo. No es que te compres no el coche. ¿Qué coche te estás comprando? Y cambia de año en año el diseñador de trenes. No es el celular, es la marca. Es tal. Totalmente tal. Ya, no es ya, ya. Ajá. ¿Eso ya pasó? ¿Cómo murió? Ya murió. Sí, ya se fue, ¿no? Pero sí es así, como que ahora Ferragán, ¿no? Y ahora quién sabe qué. Y eso es que cambia, cambia mucho. Sí. O es que, claro, ¿verdad? Son muy felices comprándose ropa de diseñador. Sí. Con el dinero de los papás. Además. Todavía sin trabajar. Y muy fregones con pantalones de nueve mil pesos. Exacto. Cuando se pone el tengu y si hay dos por quinientos. O sea, con nueve mil me he visto con el año completo, señores. El año completo. Exacto. Aquí en Moroleón. Con todos tus modelitos. Dicho sea de paso. Con todos mis supermodelitos que traigo. Astética. Exacto. Todo lo que aprendemos. Y, bueno, es parte de lo que nos toca vivir. Es parte del reto. Somos mayores y también debemos tener cierto nivel de apertura y de comprensión. Y de querer a esa generación de cristal porque también son un amor. Pues, sí. Yo todavía no los quiero. Sí, claro. Los adoro. No, sí, tengo sobrinos de la generación de cristal. Porque aprendemos, gracias a ellos también aprendemos cosas muy actuales. También nos enseñan a poner pies en la tierra y no ser siempre la autoridad, sino a veces ser la amiga, el amigo, el compañero. No siempre papá o mamá. Sí, yo también creo que la comunicación sobre todo sigue siendo como el tema que predomina entre esta relación entre las generaciones. Porque si ves ahora muchas mamás o papás que tienen una buena comunicación con los chicos, que saben detectar cuando el chico se siente mal. A mí me llaman la atención las pláticas porque son pláticas que tú a lo mejor tendrías con otro adulto o que tendrías con una persona más grande y no. Ya tienen esa relación de, fíjate que creo, o les toman parecer y ya los hacen empezar a tomar decisiones a corta edad. O sea, cositas así, simples, pero que ayudan mucho a tener una interrelación, papás, hijos o igual los que nos relacionamos de una generación con otra sin necesidad del parentesco. Pero que ayuda, que mejora, que hace padre la convivencia. Y lo que dice Fabi, nosotros también tomamos herramientas de ellos. Nosotros también decimos, a ver, enséñame a picarle aquí. Dime cómo le haces, por favor. Sí, eso te dice Fabi. ¿Cómo hago esto? ¿Y nada más ellos llegan? Aquí. Yo aprendo mucho de mis sobrinos, me enseñan muchas cosas. Yo digo a veces, ay, me sorprende. ¿A poco se me hacía? ¿Dónde lo aprende? Sí, como alguien de mi edad de mi experiencia va a aprender algo. Sí, claro. Caray, ¿cómo no vi esta parte? Y también como a no serte tan propio, tal vez, en un viaje que vamos a hacer familiar, siempre mi hermana va y solamente el fin de semana le digo, no, a mí invítame cuando sean varios días, porque qué flojera ir y rezarte luego, luego. Y vamos con algunos de mis sobrinas, generación X, digo generación de cristal. Y el viaje se va a cambiar, van a ser pocos días. Y mi hermana dijo, no, Mónica no va a querer ir porque son poquitos días y a ella no le gusta la generación X, ¿verdad? Y mi sobrina, generación cristal, sabiendo que me pueden convencer, así me habla. Oye, Mónica, el viaje se cambió, pero de estar en tu casa a ir a la playa, yo mejor voy a la playa. Entonces son comentarios de resolverte rápido, de proponerte, a mí te preocupa, además de la manipulación. Se llama manipulación. Y bueno, te acercas a ellos y te contagian también de esa parte innovadora, diferente a ti. Sí, de salirte de tu zona de confort. De salirte de tu zona, exactamente. Bueno, les quiero compartir, dirían, ¿cómo puedes ayudarle a la generación de cristal en la apertura de comunicación, en la apertura de estar abiertos a conocerlos más? Dirían, ¿qué misión tienen, qué propósito trascendental buscan y qué valores les servirían para poder lograr ese objetivo? Si nosotros como adultos y los encargados de esa formación, aunque ya van a estar un poco más grandes, preguntamos con ellos, ¿qué es lo que buscan pueda hacerles sentido de qué es lo que pueden empezar a trabajar para que no se sientan tan frustrados, tan tristes, tan emocionales en lograr sus objetivos y les vaya mejor? Sí, pues es que la pregunta está súper universal, ¿cuál es tu propósito? Son multipropósitos, misión, quieren hacer, no es como nosotros, de mi misión, un ejemplo, mi misión es ser exitoso en mi carrera y lograr la posición económica estable. Esa era nuestra misión terminando la carrera. Y ellos no van por esa parte, son más entre espirituales y emocionales más que materiales, en el hecho de decir, no, pues yo quiero viajar, obvio, pues quieren trabajar, pero ellos lo ven, yo quiero viajar, yo quiero, este, no sé, ser como el concepto de felicidad universal sin decir, para mí la felicidad es esto. Exacto. Pero como adultos, dirlos enfocando a eso. Pero es que no está mal que sean así, o sea, nosotros lo estamos viendo como nuestra generación, como a nosotros nos enseñaron y como ese método. Pero si ellos no tienen un método o tienen esa otra manera de pensar, no es que estén mal, es que son otra generación y también tenemos que entenderlos así y no quererlos convertir en lo que nosotros somos. Por ejemplo, mi hijo dice, yo quiero terminar. La idea no es que lo convirtamos a nosotros, sino que lo guíes para que no sufra lo que hay. A lo mejor si le haces como decir, a ver, ¿cuál es tu primer meta, no? Y qué vas a hacer tú para alcanzar esa meta. No le pongas la meta como un sueño o a giro, me gustaría, sino. ¿Qué puedes trabajar desde ahorita? ¿Qué quiero hacer y qué tengo que hacer para alcanzar? Entonces, en el proceso de ir a como la parte ya del paso por paso, a lo mejor ahí puedes apoyar y que no se desvirtúe ese tema. Ejemplo, mi hijo se metió a trabajar, que porque mamá, yo quiero comprarme eso, pero la escuela y ahorita, en mi época era estudia, porque es lo más importante, ahorita no tiene necesidad de trabajar. Y mi hijo, es que yo quiero más cosas y me voy a meter a trabajar, pese a que yo decía, ¡oh! No quiero. Si él quiere, pues que lo haga. Ya nos vamos, chicos. Pero ahora le digo, me voy a ir con no sé quién en la noche, o vas a trabajar para ahorrar, o vas a trabajar para alcanzarte en esto. Tú decide, pero recuerda que aquí ya es lo que tú vas a ganar y te doy lo que a mí corresponda. Y ya. Sí. O sea, amarnos, pero también jalarles un poquito la rienda. Pero, de verdad, trata de entenderlo. Bueno, es un tema complejo. Y también entiéndanos, entiéndanos. Si los tienen en su casa, mayor comunicación, poner límites, nosotros entender, adaptarnos, y bueno, que Dios y la Virgen nos acompañen. Diálogos entre iguanas. Qué bien, diálogos entre iguanas. Exactamente. Fue una plática, nos encantó estar con ustedes. Con Gil como invitado, por supuesto. Aplausos. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Tenemos un público entre iguanas. Y un iguano. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que riemos de nosotros. Sí, exacto. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas.